No me dejes de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo Lo que te cuentan por algo Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las diga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas Gracias.